Que triste se encuentra el hombre cuando anda ausente Cuando anda ausente y muy lejos de su patria Mayormente si se acuerdan de sus padres y su chata Ay que destino para ponerme a llorar Paso del Norte Que lejos te vas quedando Sus divisiones De mi se están alejando Mis padres y mis hermanos de mi se están acordando Ay que destino Para ponerme a llorar Paso del Norte Que lejos te vas quedando Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mi se están alejando Mis padres y mis hermanos de mi se están acordando Ay que destino Para ponerme a llorar Y para todos los camaradas de Rancho Se equivoca yo sigo siendo del ancho Y esos que des creen que yo tengo dinero Lo que me fría es solo un poco de fama Gracias a Dios y a ustedes que me la dieron Siempre les estaré muy agradecido Y espero nunca perderles el respeto Y que dijeron hasta ya se les subió Pero hay artistas que se sienten los amos Y esos son los que hicieron este evento Que no pagaron el precio que quedamos Y por ustedes que siempre han valido mucho Hasta de gratis me cae que les tocamos Por eso amigos yo les digo desde ahora Se llega el día en que se cierra el telón En esta que llevaré sus aplausos Y sus abrazos y amaré en mi corazón Ay, ay, ay Y me cae que no van a caber Todos sus aplausos en mi espectáculo Y apatón a mi raza de Rancho compadre Y esto es puro sentimiento Y arriba, arriba estoy ni más Y le recuerdo que la fama es como el hilo Que se derrite con el tiempo lentamente He visto artistas que tienen mucho dinero Y que de pronto se les termina la suerte Por eso yo siempre los miro desde abajo Y que mis pies no se olviden de donde vienen Por eso amigos yo les digo desde ahora Se llega el día en que se cierra el telón En esta que llevaré sus aplausos Y sus abrazos y amaré en mi corazón Por eso amigos yo les digo desde ahora Se llega el día en que se cierra el telón En esta que llevaré sus aplausos Y sus abrazos llevaré en mi corazón Es un padre Sale pues Ahí nos llegamos en este video especial Compadre